Cinco de la mañana, rumbo a Antigua, Guatemala. Bueno, miren, y ahorita hemos pasado almorzando aquí en Carasucia. Hemos pasado a un comedorcito porque pues ya tenemos hambre, ¿verdad? Miren, yo me voy a comer este sopo de gallina. Sopo de gallina, sin la gallina, solo la sopa. Y horchatita, que ya la probé, está bien rica. Y yo voy a este bistec con arroz y una tortita. Y viene la tormenta que se avecina. Así que no sabemos muy bien nuestro destino. ¿Qué va a ser de nosotros? Esperemos que no. Bueno, vamos a comer y vamos a continuar, ¿verdad? Aprovecho. ¡Suscríbete al canal! Miren el clima cómo está, está lloviendo, está lloviendo, una de las dificultades de esta frontera es que hay mucho paso de trailers de camiones, entonces tienen que manejar en sentido contrario y es mucho peor cuando vienen de Guatemala acá entonces nosotros ahorita lo que vamos a hacer es cómo vamos 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 a ir por la echadura pero cuando nos vengamos nos vamos a venir por las chinamas, las chinamas es un paso fronterizo más de vehículo y la echadura o sea de vehículo de vehículo de carro y la echadura es un paso fronterizo más de transporte de camiones y eso, entonces tengan eso en cuenta, pero pues Amigos pues ya terminamos de comer y ya continuaremos nuestro viaje a Guatemala como se los prometimos y también como muchos de ustedes nos han estado diciendo cuando vamos a regresar que quieren más vivos de Guatemala pues nuestra idea es esa verdad, estar viniendo a Guatemala lo más posible para poder crear contenidos porque, primero porque nos encanta Guatemala, la verdad que yo amo Guatemala, me encanta todo lo que tienen mucho que ofrecer y pues me encanta estar en Guatemala y segundo porque el apoyo que nos están dando es que se los agradecemos mucho y queremos ser y queremos corresponder también a un contenido que les guste para pues para que lo disfruten para que la pasen bien viendo a nuestros viejos así que ahorita nos hemos venido amigos, según el clima todo el día iba a estar lloviendo en Guatemala y pues aquí vamos llegando y creo que era verdad sí, aunque ahorita, de hecho hace unos minutos quizás acaba de parar de llover porque estaba lloviendo y yo ya no pero bueno vamos ahorita hacia la, ya pasamos la frontera de El Salvador y ahorita vamos a pasar la frontera de Guatemala una cosa a considerar es que ya tenemos algo de tiempo de estar haciendo cual aquí verdad si la razón es porque nos venimos por la frontera de Lachadura bueno, no sé si ya, ya lo dije en otro clip pero lo voy a ver el problema de la frontera de Lachadura es que es una, un camino fronterizo de camiones entonces son filas literal de kilómetros de trailers y ahorita pues bueno, y uno lo que hace es pasarse por donde pueda se sale de la calle, se pone así, viene un trailer en sentido contrario o sea, aquí es un desorden tremendo si usted va en vehículo lo mejor es irse por la frontera de Lachinamas o sea, de hecho nosotros no vamos por Lachinamas y por esta frontera así que no sé cómo serán las otras fronteras verdad pero por Lachadura es un gran problema para el carro, para las puestas, para sostener un carro miren aquí cómo va la gente, cómo puede se mete entonces, este, este es un punto que ustedes tienen que considerar si vienen a Guatemala, váyanse por las Chinamas como se los repito, miren, se está retrocediendo porque al parecer quizá viene otro entonces, váyanse por las Chinamas nosotros la verdad, bueno, yo les voy a ser sincero yo me quería venir por aquí porque a mí me gusta la calle de Escuintla y toda esa zona y también porque, no estoy seguro pero creo que Weiss me tiraba como por Ciudad de Guatemala y yo quería evitar un poquito, pasar por Ciudad de Guatemala este, quería rodear un poco más la verdad es que no conozco muy bien todavía los caminos de Guatemala pero bueno, cuando nos vengamos no nos vamos a ir por la Chadura no nos vamos a ir por las Chinamas aunque nos tardemos más de dar la vuelta así que bueno amigos, continuemos con este hermoso viaje miren esos como carritos ahí es donde transportan a la gente amigos y la verdad es que son demasiado útiles por estos lados ahí quiero irme ahí quiero montar el carro ahí queremos que nos salven ahí viene otro ahí va la señora uy, yo creí que venía solo yo también no había visto que venía atrás muchachos bueno, Regina, a ti y a tu mami les mando un abrazo, un saludote fíen que se durmió nosotros cuando viajamos largo pues escuchamos un podcast que se llama Podcast Paranormal recomendado y mi chica y yo había fondeada fondeada de dormir estamos todavía haciendo cola miren amigos ya casi estamos llegando y vean el clima oh my god eso va a estar súper helado va a estar helado a mí me encanta lo frío y la neblina pero manejando no miren amigos cómo va nunca había manejado una neblina tan espesa Dios, de verdad no se mira nada y en la cámara cómo se mira se mira no se mira nada tu huele es peligroso no es peligroso 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 bienvenidos a Antigua Guatelara peligroso 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 pero ahorita ya vamos saliendo del hotel y taladito ah mira pero aquella vez que venimos estaba más helado pues si yo aquella vez sentía más helado que hoy es que aquella vez estabas haciendo como frío así de de viento de viento y hoy como frío de lluvia ajaja si, si, si uh el lampado el lampado miren ha estado cayendo una gran tormenta y ahorita que se que dejó de llover hemos aprovechado para venir venimos a pie porque no hay que me caiga aquí venimos a pie porque el parqueo es osea es una sola línea entonces no podemos estar sacando el carro porque el parqueo pues es una sola línea es decir el que llega primero se parquea al final y así entonces no se puede estar sacando el carro pero pues nos dimos cuenta que el mcdonald's está cerca así que vamos para ahí si, 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 si,zeit si, encerca bueno x